Voy a esperar un momento. Ah, ya, ya, ya está lista la señora. Señora Nanichi, no sé si nos pueda ver. Ya estamos listos para el debate. Queremos, ¿verdad?, darle un tiempo a usted para que pueda exponer de forma inicial qué es lo que usted realmente nos quiere refutar. ¡Hola! Saludos a todas esas mujeres que están por ahí viéndonos. Por aquí es de día, y aquí estoy manejando, y estoy muy furiosa, porque... Señora, pero ¿se puede usted controlar un poquito? Era debate, no era estar enseñándole así. Usted parece que está como que llena de odio, no sé. ¿Era debate o era pelea? Bueno, ya que digo lo que a mí me da la gana. Además, ya tú me diste ahí espacio, y ahora yo voy a explicar un poco sobre eso de la santidad externa. Mira, yo te voy a decir una cosa que... ¡Tú no eres como Gilles! Y además, eso de esas mujeres, hijas del diablo, que se visten así, sin afeitarse las patas peludas, eso no es santidad a Jehová. La Biblia dice de forma bien clara, y no necesito tener ni la Biblia aquí. Yo te lo puedo decir, te puedo cantar las verdades. La Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Señora, bueno, yo sé que les tengo que dar a usted una parte, pues obviamente para que usted hable, lo que usted quiere exponer. Pero realmente el versículo que usted está diciendo completo, dice, buscad la paz con todos. Y después añade, y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Entonces, usted así gruñendo y peleando, obviamente ya es la primera evidencia, de que usted absolutamente no tiene ningún tipo de santidad por ningún lado. Y en ese versículo de decir que sin santidad nadie verá a Dios, ¿dónde dice que las mujeres son del diablo, y que dejarse las patas peludas, como usted dice, que eso es santidad? Mira, yo te voy a decir algo. Te voy a decir algo bien claro. Las cosas son como se interpretan y ya. Aquí, aquí, eso es así. Yo cuando era joven, me creía que ella era la más linda, yo me tenía maquillaje, me cuidaba y parecía un árbol de Navidad. Y de momento, cuando me estaba usando el blower, bueno, lo que nos sintoniza por ahí, el secador de pelo, de momento, el blower se quemó y estalló el enchufe. Perdón. Y estalló el enchufe. Entonces, Dios me cambió. Dios no quiso que yo me usara más blower. Dios quiso después que yo tuviera el pelo mojado y que lo tuviera así como bizcocho, sin adornar. Estuviera yo bizcocho sin adornar y estuviera ahí todo mojado. Bueno, señora, yo no sé, pero eso está como que es raro porque usted dice que quiere debatir, y dice un montón de disparates, mezcla experiencia personal, mezcla la gimnasia con la magnesia, y entonces usted no ha dicho ni el primer versículo bíblico y lo ha dicho fuera de contexto que sin santidad nadie verá a Dios, pero mezcla una cosa con la otra y está mezclando meramente su experiencia. Si usted quizá, no sé, hubo un bajo de voltaje en su casa y usted dice que por eso supuestamente que Dios le habló, o sea, usted cree que por algún desperfecto o algo, usted cree que por eso Dios le quitó a usted el blower o el secador de pelo. O sea, yo no veo un versículo que diga que no se use secador de pelo. ¿Dónde dice? Herejía 666. Mira, mi bebé no te burles, porque ya me lo habían dicho, ya me lo habían dicho, me habían dicho que tú no eres como Gille, me habían dicho que tú no eres como Gille. Mira, te voy a decir algo bien claro, te voy a decir algo bien claro. A mí Dios me cambió y lo que hay es la santidad externa, externa, santidad externa. Señora, yo le quiero hacer una pregunta a usted. ¿Dónde en la Biblia dice santidad externa y dónde en la Biblia dice que la santidad se divide en externa e interna? O sea, la santidad para usted no es una. O sea, yo no entiendo. ¡Vean! La Biblia dice de forma bien clara que debemos de estar santificados en espíritu, en alma y en cuerpo. Bueno, pero lo que pasa es que en la Biblia cuando se nos habla de la santidad del cuerpo no es vestir con recato. Vestir con recato es una parte sí del vivir cristiano porque obviamente a la iglesia sí quiere una manera moderada, pero o sea, la santidad del cuerpo. Jesús dijo, por ejemplo, lo que entra a la boca no es lo que contamina el cuerpo, sino lo que sale de ella y usted es una vieja chismosa. Ejemplo, la gula, o sea, que quiere decir comer en exceso, es pecado y muchos de ustedes que dicen de supuesta santidad externa parecen lechón en Navidad. ¡Mira, de mí no te burles! Yo te digo, la santidad externa es la santidad externa, la santidad externa. Señora, pero el apóstol Pablo no dijo que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces, usted cree que una persona que está en algún exceso, digámoslo así, fuera de los límites establecidos de lo que es la sexualidad y está en pecado, usted dice que por tener una falda larga, entonces, eso la hace santa, aunque esté en un pecado que la Biblia hable del cuerpo. ¡Mira, mira, me está contradiciendo las cosas que yo te estoy diciendo porque yo te estoy hablando las cosas a ti, ¡Clara! Te las estoy diciendo ¡Clara! Te las estoy diciendo ¡Clara! 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 ¡Clara de huevo! ¡Clara! 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 Señora, pero usted dice que esto es un debate, oye, yo me estoy, ya yo me estoy arrepintiendo, ¿verdad?, de haberla dejado de batir. O sea, yo le tengo a usted una pregunta, usted no sabe que mi abuelo, ¿verdad?, en los comienzos de su ministerio y en un tiempo que todo era pecado, digámoslo así, bueno, hoy estaba la cosa peor. Usted sabe que él quemaba y rompía los televisores y él decía que la televisión era el cajón del diablo y después tuvo una experiencia poderosa con Dios, Dios lo transformó, lo hizo madurar y después él hizo un canal de televisión a donde llegaron a miles y ahí precisamente yo me formé y ahí pues obviamente muchas personas conocieron del evangelio. Si Gillo hubiera sido así, que hubiera seguido rompiendo los televisores y eso, en las campañas, etcétera, ¿usted cree que quizás Dios lo hubiera, no sé, lo hubiera bendecido más en su ministerio? ¿Usted no cree que quizás le esté hablando Dios a usted y no es tanto que sea yo o que nieto de Gillo o yo no sé qué? Es que yo te lo dije a ti que tú no eres como Gille, ojalá la mierda de Gille, la mierda de Gille tenía que haber sido yo. Por eso es que mejor yo escucho a Hugo Albón diga, ¿cómo es Hugo Algarroba? Hugo, Hugo Albordeo, alburró ese, ese mismo, por eso que yo lo escucho, porque ese sí que es un siervo de Dios, se la pasa dándose trompa y se la pasa dándose puño con todos por ahí. Ese sí que es un siervo de Dios que se la pasa cayéndose a puño con los católicos. Uy, Dios mío, señora, pero qué actitud, de verdad que usted está bien mal. Yo lo que le, bueno, yo lo que le recomiendo, verdad, es que busque de Cristo porque usted es una vieja amarga. Ay, Dios mío, no te burles de mí, porque yo soy vieja, o qué sé yo, que tú te crees que el más jovencito, el más jovencito, el más guapo, mira, a ver acá, y yo te tengo a ti, que te iba a hacer una pregunta teológica a ti, tú saliste de contacto o tú te pintas el pelo, ¿ah? ¿ah? Ay, señora, pero qué es lo que tiene que ver mi pelo o mis ojos o yo no sé qué, verdad, con el caso de la lógica bíblica, no sé lo que usted, ese era el debate que usted iba a hacer. Ah, no me cambie la conversación, a mí no me cambie la conversación, mira, deja de estar haciendo esos chorcitos, esos chorcitos, chorcitos, cuidado, no deja de estar enseñando el six pack, oíste. Señora, pero por qué usted se relambe, bueno, esto puede ser por dos cosas, número uno, porque usted es una vieja verde, o número dos, porque quizás usted es tan religiosa que no hace ejercicio y quizás está teniendo síntomas de diabetes, que por eso usted se está relambiendo allí, usted va al médico, ¡eso es del diablo! ¡no, yo no voy al médico, porque como tal, eso es del diablo, eso es del diablo, yo no voy al médico, yo no voy al médico, yo no tengo que ir al médico porque hacer ejercicio, ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es el ejercicio del diablo? Bueno, señora, yo no creo que usted tenga un six pack, pero yo, verdaderamente, lo que le estoy hablando es algo, pues obviamente, que es bien para su salud, mire, aquí, vamos a leer los comentarios, la gente, mire, la gente lo que se está es ahí, riendo de usted, ¿qué? ¿a usted no le da vergüenza hacer el ridículo? No sé, ¡el ridículo está haciendo todo! Yo estoy aquí, ando de lo más feliz, y tú allá con ese frío, todo chaval, y aquí yo, mira, 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 en el sol, en el sol, uy, señora, pero qué feo hace usted, de verdad, usted, no sé, de dónde, o sea, de dónde sale usted, y para qué usted quiere debatir, yo, mira, hasta ahora, no sé, ni en qué se basa, el tema del debate, ahora, hasta el momento, no sé, de todo lo que usted ha hablado, aquí lo que, lo que hace, de verdad, realmente es que, da risa, pero, no sé, vamos a dar una oportunidad, o sea, que usted tiene, que alegar, de acuerdo, al caso de la Biblia, no sé, porque yo usualmente, veo que el que es el más religioso, es el más depravado, que usted me puede decir, de esos sinvergüenzas, de la triple M, uno por ahí, que se casó, con una señora, más joven que él, y él le lleva 20 años, creo que él tiene 60, 60 y algo, ya tiene 40, pero ustedes, no son de santidad, no sé, si yo me busco un jovencito, eso no te importa, porque que tú sabes, si ahora mismo, yo que soy vieja, el que es de Dios para mí, está ahora mismo naciendo, en eso tú te tienes que meter, porque eso, eso es de Dios para nosotros, bueno señora, pero es que como ustedes, hablan de tanta santidad, pues, usted no cree, que el que se casa, por lo menos, aplicado a ustedes, yo entiendo, que una persona, mayor, se puede casar, pues obviamente, con una persona menor, pero el problema, es que, ustedes, predican que todo es pecado, y para ser tan santos, supuestamente, en la carnalidad, ustedes son unos rompecuna, yo no he roto ninguna cuna, y estoy saliendo, con uno más joven que yo, y eso a ti, no te importa, además, eso no me hace rompecuna, ni nada, yo soy de santidad externa, y así me veo, porque soy de santidad, y me voy para el cielo, y tú te vas a quedar, hijo del diablo, señora, pero porque yo soy un hijo del diablo, y porque me voy a quedar, que es lo que evidencia, o sea, en la Biblia, que yo me voy a quedar, y usted está saliendo también, con un jovencito, de cuánto, de 20 años, eso te importa, que yo esté saliendo, con un jovencito, y que tenga 20 y pico, o lo que sea, que te importa a ti, que te importa a ti, además, eso no tiene que ver, la santidad externa, es meramente, taparse, taparse, y yo voy a aprovechar, este, este espacio, del nieto de Gilles, para hablar, lo que hay que predicarse, en este tiempo, y es para hablar la verdad, ustedes mujeres, escúcheme bien, escúcheme bien las mujeres, escúcheme bien las jóvenes, escúcheme bien las damas, este es un sinvergüenza, no le hagan caso, a ese nieto de Gilles, parece que se pinta el pelo, parece que se echa brillantina, porque está muy blanco, ese nieto de Gilles, mire, mire, le voy a decir algo, le voy a decir algo, cuando yo era joven, lo probé todo, cuando yo era joven, era la gran ramera, lo probé todo, lo probé todo, y después me hice vieja, y ahora después de vieja, ahora soy santa, yo les recomiendo a todas, que se pongan bien vieja, 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 para que sean las más santas, para que, para que se puedan ir en el rato, tienes que dejarte las patas peluas, no te afeites, porque, porque tienes que aceptarte, como Dios te hizo, si Dios te hubiera querido, con cepillo y pasta, te hubiera hecho nacer, con cepillo y pasta, uy, pero, ¿y cómo es eso? Ahora el cepillo y pasta, viene a ser pecado, según usted, no entiendo, yo no he dicho eso, yo no he dicho eso, voy a estar poniendo palabras en mi boca, la persona se tiene que aceptar, como Dios la hizo, que la peste la boca, la persona, no se debe de lavar, con jabón de olor, a mí eso Dios me lo quitó, Dios me lo quitó, Dios me quitó el perfume, Dios me quitó el jabón de olor, y ahora me lavo los sobacos, con mi carbonato de sodio, porque Dios me hizo sentir, que eso era ostentoso, así que olvídate, eso, eso es del diablo, señora, pero usted dice que esto es del diablo, pero usted está como los rabacucu, allá en República Dominicana, que dicen que esto es del diablo, y hacen una aparente santidad, pero y ese carro, donde usted está guiando, ¿cuánto le costó a usted? Usted, o sea, ¿de dónde usted saca el dinero? ¿De eso de dónde? ¡Ey! ¡No te importa! 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 Y recoge el dinero, porque eso es palabra de Dios, palabra de Dios, pero la que está manejando el carro eres tú, no es Dios, Dios estará ahí, porque hacerte que te caiga a juicio, ¡ay señora! Usted está bien mal, y usted se lava con bicarbonato de sodio, ¡me lava con lo que a mí me da la gana! ¡Oíste, oíste nieto Gigi, con lo que a mí me da la gana! Pero no es, supuestamente, está diciendo que eso te lo puso Dios, entonces tienes un carro ahí, estás con un jovencito, y tú dices que eso es de sana doctrina o sea, no entiendo yo me he visto bien me he visto tapadita ya quisieras tú llegarme ni a las patas la nieta de Guille debía haber sido yo yo tengo las patas ahí pelú a los sobacos pelú, yo estoy feliz tengo canas en la ceja, mira, mira canas en la ceja y la ceja me está creciendo así como Frida, la mujer esa de ahí que sale en la televisión hermanita bueno, yo pensé que íbamos a hablar de la Biblia no hablar de películas de mujeres que realmente bueno, yo no sé, pero yo me vi ahí mucho el ejemplo, yo le digo que yo conozco de eso pues yo estoy de historia de cine, pero usted está como quedando muchos ejemplos en la carne no sé, está raro los platos los platos sucios se lavan en la casa y tú estás aprovechando este debate, me estás fastidiando los platos sucios se lavan en la casa y hay que seguir escondiendo todo señora, pero entonces quiere decir que usted esconde todas las cosas con su santidad externa como usted la dice, en una falda entonces, ¿dónde dice la Biblia que los trapos sucios se lavan en la casa? yo no veo, la Biblia dice por el contrario, que el que confiesa sus pecados recibirá perdón y misericordia a mí no me estás cambiando la conversación y deja de estar usando tu lenguaje mundano y deja de estar usando la Biblia a la conveniencia y deja de estar usando las cosas como tú te crees y sinvergüenza, charlatán tú, 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 tú no pareces hijo de Guille bueno, no soy hijo, soy nieto pero no sé de dónde usted saca que yo soy hijo de Guille ya lo dice el dicho dominicano Dios no tiene nieto oíste, Dios no tiene nieto señora, pero usted está diciendo un disparate o sea, déjame explicarle si usted está diciendo que Dios no tiene nieto usted está diciendo que Guille es Dios y yo no soy, o sea yo soy hijo de Dios y nieto de Guille no me diga que usted tendrá una estampilla de Guille por ahí y ella no era Dios usted está diciendo las cosas mal usted está diciendo, analiza usted me está diciendo, Dios no tiene nieto pero yo soy el nieto de Guille e hijo de Dios por adopción por medio de Jesús usted es una disparatera ¡ah! le cambia la conversación ¡ah! lo que pasa es que te dolió te dolió, ¿verdad? te dolió, te dolió nieto de Guille te dolió porque te dije las verdades te las canté ¡santidad externa! ¡santidad externa! escuchen mujeres, no le hagan caso no le hagan caso no le hagan caso él se cree el más bonachón él se cree el más guapo él se cree ahí el más lindo el que se cree la gran cosa ¡uy sí! ¡uy sí! ¡uy sí! el que más sabe, el que más sabe ¡mujer! él, escúchame si te sale un pelo mira, salen pelos aquí déjatelo 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 porque si te los corta eso es santidad no, no, no perdóname, me confundí si te los corta eso no es santidad ahora sí, ahora sí ahora sí escucha, escucha mujer tú tienes que aceptarte como Dios te hizo pero el hombre si se sale pelo se lo tiene que afeitar pero nosotras las mujeres mientras más pelo nos salga y mientras más peluas estemos más en santidad estaremos oye, hermana pero no es por nada pero usted es más aburrida que Satanás con Belzebú hablando lo que era y hablando son cera usted está más loca mejor dicho más tostada que una caja de confle más tostada que el tigre ese que sale de su carita de Kellogg todas las cosas que ha hablado aquí están incoherentes todas las cosas que estaba diciendo te las refuté no mencionaste nada de la Biblia los trapos sucios se lavan en la casa no sale la Biblia te mencioné la Biblia ni siquiera como me dijiste que ibas a debatir sin Biblia te mencioné así directamente el texto y el versículo pero todas las cosas que tú dices la Biblia las contradice usted está bien mal mi hermana déjeme decirle algo a las señoras que me sintonizan si tú puedes irte con un muchacho joven y te viste así en santidad eso no importa porque Dios te está recompensando a ti te está recompensando porque sin santidad nadie verá a Dios y mientras más tapada más santa escúchame escúchame por favor que yo no sé tú no sabrás si este será el último momento en el cual tú nos escucharás déjame decirte esto déjame decirte déjame decirte ay 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 como que siento ay 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 siento algo siento algo siento no 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 es el teléfono que está aquí abajo pero escucha 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 es que el teléfono está vibrando pero anyway escucha 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 bien mujer 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 no te afeites no te afeites porque el día que te afeites el diablo te va a llevar el diablo te va a llevar Satanás ay Dios mío bueno yo creo que señora vamos a tener que cortar esta transmisión porque aquí no estamos aprendiendo absolutamente nada y la gente lo que se está riendo de usted y usted lo que está haciendo verdad aquí es el arme reír no sé vamos a dejarle por la gracia de Dios vamos a dejarle unas últimas palabras a ver que usted a ver que usted puede decir aquí porque todo lo de usted son insultos y tonterías no entendimos absolutamente casi prácticamente nada yo voy a hablar ahora mismo un testimonio yo voy a hablarlo porque este lugar aquí necesita ser santificado no comas comida china porque eso está sacrificado a los dragones y a los demonios mujer si estás en menstruación dile a tu pastor y no te subas al altar porque estás inmunda escúchame escúchame no te afeites lávate con bicarbonato de sodio escucha escucha a mi Dios me quemó el secador de pelo si Dios te dio el pelo de un color mujer porque tú como quieras te lo vienes y te lo pintas señora yo le puedo hacer una pregunta usted se ve que tiene ya su edad está entradita en edad y lo que yo le quería preguntar usted se le ve el pelo bastante oscurito para la edad que usted tiene o sea yo le quiero preguntar es pecado pintárselo de otro color que no sea un color oscuro o eso es meramente tradición en latinoamérica o como es eso a mi no me cambia la conversación que yo tengo el pelo así el pelo yo lo tengo ahí oscuro y el pelo es así que te importa que te importa a ti de mi pelo que se yo señora pero desde que estamos aquí usted me ha estado fastidiando me dijo que de mi pelo que de mis ojos que yo no se que entonces usted quiere preguntar y que no le pregunten mire señora usted se pinta el pelo usted si se pinta el pelo porque debe de tener más cana que cuando a Lucifer lo botaron del cielo que de seguro envejeció ay no me falta el respeto que yo soy una mujer mayor escúchame ahí ahí mire escuche mujeres usted no sabe porque Dios me trajo aquí aquí Dios me trajo para hablarte aquí Dios me trajo para ministrarte escucha mujer acéptate como Dios te hizo lávate con bicarbonato de sodio no te cortes el pelo mujer mujer déjate los pelos de la nariz déjate los pelos de las patas ay que horrible de verdad bueno vamos a cortar con esta señora porque ya de verdad pues se está bueno cayendo la cosa así que definitivamente no se puede debatir decentemente con este tipo de personas porque bueno ya ustedes la vieron está en una actitud que es una actitud desigual y además mira te voy a decir una cosa también me está faltando el respeto porque yo soy mayor que tú y te voy a decir algo también le voy a hablar a los dominicanitos eso para que te vengan y te pelen con la sana doctrina así que ten cuidado ten cuidado mira no es ni la sombra de Gilles ay Dios mío señora esos allá que usted dice los rabacucu dicen tanta cosa de que todo es pecado menos el traje de macumberos que ellos tienen parecen unos macumberos africanos cuando Jesucristo vestía de africano yo le quiero preguntar a usted ay siempre cambiando la conversación que se ve la conversación que está mal esto está mal bueno señora bye y buena suerte verdad por ahí con el muchachito con el cual está usted saliendo uy señora ustedes parece que es una una viejita verde ¿sabe? yo no soy viejita verde donde tú me ves a mí el color verde que tú te crees que yo soy Hulk o que tú crees que yo soy Shrek ay hermanito usted conoce bastante de lo secular pues usted supuestamente es ser de santidad yo pensaba que ustedes estaban escondidos por las piedras o por las montañas o yo no sé qué como los Amish como los menonitas de aquí de Estados Unidos pero me está faltando a mí el respeto yo no voy a estar con esto porque tú me faltas el respeto tú me faltas el respeto y mire escuchen mujeres 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 no le hagan caso pónganse un velo así como yo así si de momento no encuentras el velo ponte ahí un paño así como yo porque la mujer tiene que cubrir su cabeza acuérdate mujer por favor por favor mujer por favor mujer antes de que nos vayan se van a cortar las señales uy si ya vais uy ya se fue la señora uy que entrevista con tanto estrés de verdad que está más loca mi hermano que la entrevista del año acaba de pasar por aquí mire y ahí ahí oye estaba estaba bastante en audiencia cuánto nos duró esta entrevista yo no sé yo no sé cuánto nos duró verdad por aquí la entrevista pero estoy pensando quizás subirla a YouTube porque obviamente la estamos haciendo en vivo en TikTok pero realmente pues no sé si vaya a ser de administración de todas formas lo que yo voy a hacer es que la voy a subir a Telegram tan pronto tan pronto la tengamos por aquí bueno dicen que el debate estuvo bueno yo no lo encontré tan bueno estuvo de verdad medio aburrido porque esa señora siempre estaba ahí gritando que pasa aquí parece que hay algo en la señal ah creí que creíste que me había ido ah chalatán chalatán sin vergüenza creíste que me había ido creíste que me había ido pues no aquí aquí me trajo aquí me trajo para decirle a todas esas mujeres hijas del diablo arrepiéntanse que se creen las más bonitas vanidosas son unas vanidosas porque se echan perfume le gusta la vanidad le gusta el mundo le gusta la vanidad le gusta le gusta seducir a los hombres son unas son unas asquerosas señora pero ya deje de estar insultando a nuestra audiencia y usted con ese carro del año usted cree que aquí la gente ciega o sea no entiendo usted está loca los trampos sucios se lavan en la casa y nadie tiene que estar sabiendo y metiéndose lo que yo tengo ni el jovencito con el que salgo ni esto uy pero que relambía señora ay dios mío señora pero y esa relambedera que es eso usted está bien usted se ha chequeado usted no será diabética uy dios mío ay dios mío bueno señora mire como como yo soy educado y toda nuestra audiencia es educada y la queremos verdad y quiero que usted pues queremos que usted se arrepienta y venga pues obviamente al camino no sé que últimas palabras quizás usted pueda decir aquí los hermanos están diciendo que que le aman que ellos ay yo me quiero que no estén amando ni nada olvídate del amor lo que yo quiero es que ustedes se vengan y se conviertan a Cristo y dejen la vanidad dejen la arrogancia sean humildes escuchen el mensaje sean humildes pónganse los sobacos peludos pónganse un paño en la cabeza pónganse una pañoleta sean humildes yo tengo razón sean humildes la única que tiene la razón aquí soy yo escuchen se los voy a repetir de nuevo porque a veces les entra por un oído y les sale por el otro escuchen escuchen mujer escuchen mujer de joven yo era la gran ramera lo probé todo lo que ustedes ni se imaginan eso lo probé y cuando me hice vieja me di cuenta que nada de eso valió y ahora soy más santa que todo o sea que porque usted está mayor usted es más santa que todas las mujeres que están aquí viendo por aquí es usted supuestamente la hace más santa o sea que mientras más vieja y mientras más fea más santa eso es lo que usted está diciendo mira te voy a decir algo mira me está molestando respeto porque yo soy vieja yo soy vieja y hay mucho orgullo voy a decir que no te metas conmigo no te metas conmigo señora pero y usted se pinta el pelo porque usted yo no le veo ni una canita y usted estaba preguntando que si yo me pintaba el pelo que si yo no sé qué usted se lo pinta mi pelo es así mi pelo es así yo tengo casi 70 años pero mi pelo es así mi pelo es así a mí me salen dos o tres canas pero el otro día después Dios me las cubre Dios me las cubre porque yo soy una mujer lloración amargao señora pero si la amarga es usted yo no he hecho ningún acto de amargura uy Dios mío qué mujer más salvaje de verdad bueno vamos a dejar verdad a la señora yo mejor la voy a decir bueno lo que voy a decir ante todo esto es que le deseamos verdad muchas bendiciones pero yo no sé si usted dama pues se querrá dejar los sobacos peludos o si usted querrá hacer como ella verdad le dice bueno yo por lo menos déjame ver déjame ver aquí está aquí está parece esta señora este que insistente mira pero yo estoy en santidad yo estoy en santidad yo estoy en santidad escucha escucha nieto de Gilles la que debió de haber vio donde estaría y era yo porque yo vivo en santidad yo debí de haber sido nieta no tú ay Dios mío bueno vamos a cortar comunicación verdad con con la señora y esperemos bueno no sé que la la entrevista haya servido para algo de verdad que la doña está bien amarga que ni usa blower y cómo será esa mojadera de pelo allá arriba qué horrible bueno nada ahí está la entrevista esperemos que por lo menos bueno yo veía más que caras de risa honestamente allá en el chat así que la señora Rabacucu se fue por allí ella se veía con el pelo bastante cubiertito ahí tú sabes de 70 años natural natural tú sabes sabes bueno anyway sí con bicarbonato milagroso ay déjame ver los comentarios para reírme ahora yo qué dice aquí la cuquita déjame ver aquí si se le caen los dientes va al dentista y le ponen dientes de mentira bueno me imagino dos chicles dos chiclecitos blancos ay Dios mío qué barbaridad bueno por aquí hay par de tontos ahí hablando bueno yo no sé que era la señora la que estaba verdad con con eso ay Dios mío ahí viene otra vez ay no mira y antes de que se me vaya escuche antes de irme por aquí mujer no use pantalones porque los pantalones son del diablo los pantalones lo hizo lo hizo una persona que era del otro lado ¿sabes? señora pero y cómo usted sabe toda la ropa que todo el mundo ha hecho o sea las corbatas quién fue el que las crearon eso no tiene nada que ver usted está mal ya ya yo la voy a cortar porque ya no se puede con usted y usted a cada rato se mete por acá y ya está entorpeciendo y ya la entrevista se acabó o mejor dicho el debate vaya corta uy al fin gracias Dios mío voy que recibir por aquí deja ver una notificación bueno nada estábamos recibiendo por aquí un mensajito lo estaba leyendo pero ahí ustedes ven lo que me da risa a veces en los comentarios de los evangelocos que se conectan porque a ellos no les gusta que le hagan bullying a ellos les gusta hacer bullying ellos y entonces cuando cuando les tocan los sentimientos y las emociones de lo que ellos son pues entonces ellos están llorando 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 déjame ver dónde es que está déjame un momentito yo creo que esto tiene que estar por acá es que estoy buscando aquí supuestamente aquí habían no sé unos efectos de algún de una lloradera de lloriqueo bueno así son esta gente qué pena que no lo pueda conseguir bueno bueno ya cortamos comunicación con la doña así que bueno gracias a Dios porque uy Dios mío qué horrible de verdad que la cosa está mala y eso que estamos en el año 2023 y cada vez peor olvídate pero bueno ha sido más que un placer el haber estado con todos ustedes aquí en esta entrevista son casi bueno debate entrevista son casi las 12 de la medianoche por ahí nos saludan saludos por allí hasta Venezuela saludos de Chile saludos a México dice esa rabacuca me cae bien ay bueno ustedes saben tienen que ponerse el paño en la cabeza porque si no eso no es santidad así que bueno estaremos subiendo esto por aquí por Telegram bueno estamos en TikTok pero por Telegram en nuestra cuenta verdad en el caso de Telegram Dios les bendiga mucho Dios les guarde les mandamos muchísimos abrazos y ay qué pasó qué pasó ya te da un momento es que estamos teniendo por aquí un problema dónde está ay mira es que esto se está como que qué es esto esto es como un problema de señal déjame ver creíste que me había ido verdad sinvergüenza 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 eres un sinvergüenza mira ven acá y tú te pintas el pelo y tú te echas brillantina porque cómo es eso que tú eres así tan blanco eso no vale eso no es así ay Dios mío ya cortamos aquí Dios les bendiga Dios les guarde hacia adelante en el señor no le hagan caso mujeres porque eso es antigénico no depilarse un abrazo y bueno estaremos por aquí próximamente recuerda activar la campanita de notificaciones para que pueda ver todos nuestros vídeos en vivo abrazo y que Dios les bendiga con poder y esto lo vamos a estar subiendo en telegram abrazo